Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de una nueva figura De la línea Transformers Kingdom World for Cybertron y se trata ni más ni menos que del Autobot Trax Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este Trax en su modo vehículo Como sabemos, es un Chevrolet Corvette SteamRay de la... si no me equivoco, de la tercera generación Y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen Y bueno, y acá podemos ver a este Trax en su modo robot en primer plano Y podemos ver que encima de su cabeza tiene como una especie de alerón en el que se le pueden colocar unas armas Bueno, y acá podemos ver a esta persona explicando cómo es el modo aéreo de este Trax Bueno, recordemos que en generación 1 Trax tenía un tercer modo alterno El cual era un automóvil volador Y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen Bueno, y acá podemos ver a estas personas, a esta misma persona de la Hasbro Explicando cómo es el modo aéreo de esta figura Y bueno, y acá podemos ver también en primer plano el modo robot de este producto Bueno, y acá podemos ver a esta figura de acción de Transformers También en primer plano y en modo robot Y bueno, y acá podemos ver a esta persona explicando cómo es el modo robot de este personaje Y bueno, y acá podemos verlo también explicando el modo robot de este personaje Y bueno, y acá podemos ver el modo vehículo armado de este Trax Y esa era toda la imagen y con esto me despido Adiós, camifuera, chao